12 días de este, el onceavo mes del año 2020, 12 días de este mes y año difícil, 12 días de este mes y año complicados, 12 días de este mes y año preocupantes, difíciles, complicados y preocupantes en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, llámesele en temas sociales, llámesele en temas de educación, en temas de salud por supuesto y lo que nunca, triste y lamentablemente puede faltar, los temas de corrupción e inseguridad. A pesar de los esfuerzos, a pesar de los discursos, a pesar de que los gobiernos dicen hacer, combatir y querer acabar, tener las intenciones con querer acabar con la corrupción, lamentablemente vemos que la realidad o en la realidad pues no sucede nada de esto. En la realidad vemos que la corrupción sigue vigente, que incluso, como se los he dicho, pareciera que uno de los requisitos para poder ser funcionario, para poder formar parte de un gabinete, es precisamente ser corrupto. El, como si tuvieran que tener un documento, un certificado o un título de corrupto, de verdad, lo digo por tanta corrupción y tanto corrupto que luego se ve y vemos en los diferentes lugares, en los diferentes niveles de gobierno. Así como usted lo escucha, aquí, en este estudio, hemos tenido testimonios de víctimas, víctimas de corrupción, víctimas de abuso, víctimas de diferentes temas, de los diferentes niveles de gobierno, de verdad. Sí, por víctimas de autoridades, de las diferentes, repito. Hemos escuchado constantemente, un ejemplo, las denuncias en contra de tránsito del estado de Michoacán, por los abusos, por las extorsiones que de manera constante se repiten. Las extorsiones que no pagan, que incluso le quitan, le roban desde los 3 mil 500 pesos hasta los 20, 30 mil pesos. No les importa en lo absoluto si tiene o no. Usted tiene que pagar lo que ellos le piden para poder recuperar su vehículo. Vehículo que se llevan, vehículo que se llevan, fíjese, escuche usted, sí, violando más bien, violando la ley, porque no deberían de llevarse el vehículo si no ha cometido una infracción, si no dio motivo en lo absoluto para que se lo llevaran. De verdad, lamentablemente, ellos son la autoridad, traen uniforme y arma y, por supuesto, como luego se dice popularmente, la venia del Señor. La autorización de quien está arriba, de quien está precisamente en el poder. En este caso particular, el encargado y titular de tránsito del Estado de Michoacán, Jorge Alvarado Cerrato, uno de los más corruptos en la historia de tránsito del Estado. Que es triste y lamentable de verdad, pero es una realidad. A pesar de los señalamientos, de las denuncias, como se lo comento, y se lo digo en este espacio informativo que hemos tenido testimonios, que hemos escuchado constantemente, querido Victorio, Esto no le importa en lo absoluto, no le importa en lo absoluto a la autoridad. Y esto porque, pues presume el propio encargado o titular de despacho de tránsito del Estado de Michoacán, ser compadre del gobernador del Estado. Ser compadre de Silvano Aureoles Conejo, cosa que pareciera ser cierta. Y lo digo por tanta denuncia, tanto señalamiento que hemos escuchado constantemente, y él sigue arropado, protegido, en el mismo lugar. Y cometiendo las mismas prácticas, abusando en todos los sentidos y aprovechándose de los decretos que constantemente su compadre, el gobernador Silvano Aureoles Conejo, emite, ¿sí? Con este tema de la pandemia, con este tema de salud que vivimos, de esta crisis sanitaria que vivimos en el mundo entero. De allí se aprovechan. De allí le buscan hasta que le encuentran y o le siembran. Y le quitan su vehículo y le quitan su dinero. Hemos acompañado a personas, como usted lo ha visto y ha sido testigo de ello, querido auditorio, a personas que luego no tienen dinero, que a base de esfuerzo y sacrificio salen adelante. Unos que venden, un ejemplo de unas personas, recordarán, una señora de la tercera edad y su hija, que vendían o venden pan, galletitas, y en un Zurito, perdón, un Chevy, viejito, no recuerdo ahorita el modelo, en malas condiciones y que le pedían seis mil o cinco mil quinientos pesos, si no mal recuerdo, hace unos meses. Y no tenían para conseguir, para sacar el vehículo del corralón, vehículo que necesitaban porque es, valga, parte fundamental para su trabajo, herramienta de su trabajo. Sin ello no podían ir a llevar las galletas o galletitas a las diferentes tiendas, a los diferentes lugares de barrota. Así es como se gana en la vida. Los señores incluso en chanclas, estas señoras, en chanclitas porque no les alcanza luego para los zapatos. Así el abuso, no les importa en lo absoluto, no les importa en lo absoluto si tiene o no a ellos, les tiene que cumplir para poder, pues, tener, recuperar su vehículo. Porque, pues, el director de tránsito, encargado de tránsito, Jorge Alvarado, hace rato, les exige una cuota diaria a los elementos de tránsito. O sea, tienen que remitir un número determinado de vehículos al corralón. Llámense la motocicleta o automóvil, coche, camioneta, lo que sea. Así, como usted lo escucha. Es triste y lamentable, repito, que a pesar de las denuncias, a pesar de los testimonios que aquí hemos tenido, que hemos hecho incluso transmisiones en vivo desde los lugares donde son, están coludidos con esas empresas grulleras, que también luego se dice y presume el propio, el propio encargado de tránsito del estado de Michoacán, Jorge Alvarado, hace rato, que son sus compadres, los dueños de estas empresas grulleras, que también abusan. En el cobro, por supuesto, en contuberrio, con el director de tránsito, porque tiene que entrarle con su moche, porque tiene que reportarse con su moche mensual. Liste y lamentable, pero una realidad.